Por Dios, todo lo que acaba de pasar era Libertadores. Todo empezó bastante lógico, venían de empatar 1 a 1 Argentinos y Fluminense, y de lo que al Fluminense le hizo un 2 a 0. Aunque casi se van a penales, porque fueron sobre el final. Bolívar le había ganado 3 a 1 la ida a Paranaense, y Paranaense le hizo un 2 a 0, fueron a penales y por favor. Se habían pateado 9 penales y todos lo habían hecho. Y el quinto para Paranaense le tocó a Thiago Leno el capitán, y lo terminó errando. Este partido fue para el infarto. Inter estaba ganando 2 a 0, parecía ya llevarse la clasificación, y sobre el final River pone el descuento y empata la serie, por ende van a penales. Y se tuvieron que patear 20 penales. Llegó al punto de que tuvieron que cambiar de arco por el mal estado del punto de penal. Que generó que alunen el penal que hizo Solari porque se terminó resbalando y por ende le pegó con las dos piernas. Pero por si todo eso fuera poco, Rochet terminó definiendo la tanda de penales y clasificando a Inter, pateando él el penal. Simplemente la Copa Libertadores.